Mejor Hablemos Estoy de acuerdo y lo solicito por todo lo que han hecho en el sur que se necesita. No hay nada más difícil para una persona de escasos recursos que estar sin tal un sábado y un domingo. Alcahueta, usted sabe todo lo que nos va a traer acá, ladrones, delincuentes. Hemos iluminado más de mil parques. En solo el instituto hemos intervenido más de 500 parques en todo Bogotá, Claudio. Esto ha sido una revolución con las alcaldías locales, ya llevamos 860 parques intervenidos. Los escenarios deportivos, Claudio, estaban abandonados en Bogotá. No había un solo escenario que cumpliera con normas internacionales, ni uno. Las pistas de patinaje, ya entregamos la del Salitre, pero además estamos construyendo nueve más. Ya entregamos dos. Aquí queda la vía, que es doble, y el parque lo que pasa es que se amplía. Y obviamente por eso además va a tener más verde, va a tener un 12% más. O sea, este pedacito que estamos viendo aquí es lo que hoy en día es la vía. Exactamente. Pero eso va a ser parte del parque, pero parte dura, no parte verde. Nosotros tenemos la primera parte del contrato, la primera parte del contrato. Por eso además en la foto y en el video sale ella con el cerramiento. La segunda parte del contrato es la vía también y otros temas que nos hacen falta también para terminar el parque. Pero la viabilidad por supuesto que ya la tenemos. De hecho los permisos deben salir esta semana. ¿Esto les había pasado en parques que no estuvieran ubicados en el estrato 25 de Bogotá? No hay 25, no sé, yo sé, pero... Hay algunos donde tocamos, por ejemplo, algunas personas que se han apropiado de los parqueaderos. Es que hacer cosas no es fácil, es muy fácil decir y hablar. A lo que voy con mi pregunta es si ha sido más difícil para la administración hacer este tipo de cosas donde está la gente más adinerada que donde está la gente menos adinerada. Sin ninguna duda, Claudia, sin ninguna duda.